Hola amigo, buenas noches, buenas noches para todos, es un gusto poder saludarlos a ustedes Bendiciones y éxito en sus labores o a lo mejor ya salieron pues la verdad estoy haciendo este tipo de video Quiero comentarle de que la verdad que nos sentimos un poco triste por lo que pasó con nuestro amigo Henry Meléndez La verdad que ahí si que pues les voy a comentar acá que sufrió un terrible accidente donde falleció Henry con su esposa y su hija La verdad que es bastante doloroso eso pero el que está llevando todos esos videos es Polo Ambrosio Ahí él está haciendo esos videos allá pues la verdad yo lo conocí acá que él nos vino a visitar En varias ocasiones ha venido Polo por acá y ustedes mismos se han dado cuenta cuando ellos vinieron Nosotros le grabamos un video donde las personas comentaron de que casi se mira igualito como el patrón de Mechito Es un alto, casi la misma cara tienen todos sí pero como digo va que ellos dicen, bueno la noticia estaba viendo yo también Y en el canal de Polo de que ellos salieron a hacer una, a cenar Entonces es bastante ahí duro, eso fue en Jutiapa, Santa Catarina, Mita creo que sucedió eso Va y acá les voy a enfocar a mi esposo Amigos muy buenas noches que tal como están espero que se encuentren muy bien verdad pues Dios me los cuide allá donde quiere que estén verdad Porque algunos salen en sus trabajos y se van hora de la noche en sus casas Otros salen en la mañana pues tienen mucho cuidado verdad porque Dios los cuida también hay que orar primero para salir de trabajo y salir de casa también Es muy cierto, entonces la verdad que nosotros supimos esta noticia desde hoy en la mañana porque yo en la noche ayer pues no me di cuenta Pero sí creo que hoy fue que subió los videos Polo Entonces es un amigo de Polo también de que se hallaron bastante Y Henry Meléndez el que falleció pues era un periodista La verdad que iba a una cena, amor dice que iba a una cena a San Marcos si no estoy mal A una cena, entonces sucedió eso Entonces ellos iban en motobicicleta Ajá, entonces la verdad que pasó esa ocasión Pues la verdad que nos sentimos tristes porque como he dicho yo de que ellos han venido varias ocasiones acá Y lo hemos atendido muy bien y la verdad que no nos platicamos que se diga así de día a día No, sí siempre tenemos comunicación con Polo, con Henry Pero hoy sí se terminó la comunicación con Henry Ajá, entonces allí fuerza Polo Ya le gana siempre porque esto así es, uno nunca sabe a dónde va a llegar Sí, sí, a qué horas No pues, está duro eso, ¿verdad? Porque uno no lo espera cuando uno le pasa esto en muchas ocasiones Sí, pues este video fue autorizado por Polo Que vayan a ver los videos allá en su canal Él lo tiene en el canal de Polo Ambrosio Ahí están los videos, entonces él me estaba comentando de que hiciera esta publicación acá en mi canal Para echarle la mano ahí para que las personas vayan a ver Y pues darle ánimo a toda la familia Porque imagínate, de que por ejemplo yo Ellos me imagino acaban de casarse o no sé porque solo una hija tiene Entonces iban a hacer una cena Como siempre nosotros a veces lo hacemos A veces nos dan ganas de cenar algo Pues simplemente nosotros nos vamos a un comedor A convivir con mis niños Pero eso sí no grabamos Porque la verdad como ya no es parte de trabajo Entonces ya es un parte de diversión De ir a disfrutar con la familia Ajá, entonces la verdad que nos sentimos tristes por esa ocasión Y Toñita nos va a presentar las fotos Que... Y yo también lo conocí porque vino acá A conocerlo junto con... Con Polo Polo Aquí está él, miren Ahí, vamos a ver Vamos a ver ¿Será que él puede bajar un poco brillo o más? Porque no se mira tanto Mucho brillo tiene Mucho brillo, dale hasta el tope Ajá, bajadita dale Ahí está Vaya Entonces esos Vamos a ver Vaya Ahí está, miren ustedes La verdad que ellos Tres dejaron de existir en este mundo La verdad que ellos sufrieron ese accidente Y nunca se lo imaginaba Miren ustedes de que esta foto Polo me los envió Ajá, Polo Y pues ahí dice Ahí muy claro Dice por acá No lo menies tanto Vamos a ver Que dice por acá Periodista muere En un accidente de tránsito Junto a su familia Henry Meléndez Periodista Murió en esta tarde Ok Eso fue ayer En la tarde Aproximadamente Como a las 3 A 4 de la tarde Fue eso Dice amor Ajá Dice que iban a una cena Que La verdad que como ellos Salen a trabajar Pues ahí Entonces Ya era un día De descanso Entonces ellos dijeron Pues vamos a una cena Y llevaban Iban en motobicicleta Entonces la verdad que falleció Entonces la verdad que como digo yo De que De que uno nunca Cuando uno sale Pues no sabe si regresa O ya no Porque igual en el trabajo Uno sale No sabe si regresa Cierto Uno sabe Uno sale Uno sale Y se va Se despide De la familia Y pues Regresa una tarde Y uno no sabe Que es lo que le toca Que es lo que le toca Vaya Un trompezo Están en tu teléfono Quiero enfocar Algo acá Muy Muy interesante La verdad que Es bastante duro Pero Esto Este video Fue autorizado De De parte de Polo No es porque yo me metí Ajá Nada que ver Solamente Él me dijo Que hiciera este video O sea que Él te pidió favor Sí Ajá Para que las personas Vayan a ver el video Donde él exactamente Enfocó Media vez a uno Le piden favor Pues no se No Uno No se niega No puede Porque él me dijo Mira Echame la mano Compartime el video Y hace un video De que Que vayan a ver A mi canal Porque ahí están los videos Entonces Si yo le digo No Fíjate que no puedo No tengo tiempo Entonces Como que Se siente mal Es como que yo fuera a la tienda Mire usted No de casualidad Usted no me da mi parte Vibres en la tienda Aquí Sacar algo con usted Y me van a Decir que no Yo me sentiría mal Porque una vez Está necesitado Y Y uno pide favor Y no le dan Pues se siente un poco triste Ajá Entonces Si yo hago eso Pues la verdad Que como yo siempre he dicho De que Yo así seguiré siempre De ser buena persona Y pues Ahí sí que Hasta donde Dios Me diga aquí nomás Pues ahí sí Dejo de existir también Sí Ajá Vaya Entonces Ahí está Miren ustedes El canal De Paul Ambrosio Exacto Ahí están los videos Acá está Donde fue Donde falleció Henry Y pues aquí está El video La transmisión Que él hizo Que se sentía triste Y pues es un poco doloroso Entonces Ahí Les invito a todos Que se vayan a suscribirse Yo Acá estamos suscritos Siempre vemos Sus videos Y la verdad Que esto sí Es una gran noticia Que nunca Nos imaginamos Sí Nunca lo imagina Uno Pero Que pasa Y él vino Acá junto Con Polo Verdad Saludaron Todo eso Pero Ya ves Uno no sabe Si vuelve O ya no vuelve Es cierto Ajá Vaya Entonces La verdad Que ahí sí que Duele bastante Pero así es la vida Es que es amable Sí Ajá Pero ya ves Uno no sabe Lo que encuentra en el camino Es cierto Entonces Aquí han venido Varias ocasiones Incluso creo que Aquí está el video Donde lo grabamos También Vamos a ver ahorita Vamos a ver Tenga más paciencia Amigos Vamos a ver Si aparece Ahí Vinieron ellos Verdad Sí Vamos a ver Vamos a ver Ahí no los enfoque Ah Aquí andamos En este lugar Verdad Que nos invitaron A que vinieramos A visitarlos Y venimos Aquí antes ellos Nos vinieron a visitar Una pequeña vueltecita Él fue que falleció En esta De En la tarde De ayer Entonces la verdad Que es un poco duro Pero De igual manera Así es la vida Uno nunca sabe A dónde va a llegar Y la verdad Que nos sentimos Tristes por eso Porque Agarramos una gran Amistad con ellos Y Ahí está Miren Por acá tenemos A Rosita Miren Buenas tardes Amigos En ese tiempo Rosita estaba Todavía Su bebé En En ¿Cómo le decía yo? En En su estoma En su vientre Vaya Entonces Yo voy a dejar Este video Amigos Les invito Que vayan a ver El canal De nuestro amigo Polo Ombrosio Allá tiene La mejor noticia Y como le digo Polo Que él estaba llorando Y cómo no va a llorar Uno si Su gran amigo Su gran amigo Ajá Hasta nosotros Nos sentimos tristes Porque él vino Aquí a visitar Vino a visitar Varias ocasiones Entonces Ahí sí que Fuerza a toda la familia Bueno este video Fue autorizado De Polo Ajá Entonces nosotros No podemos hacer Videos sin autorización Exacto Ajá Entonces Hay reglas en el canal Y hay que cumplirlos Ajá Entonces vamos a dejar Este video Muchas gracias Y nos despedimos Así es Muchas gracias Mi gente linda Cuídense Y hasta la próxima Tima